de la entidad. Sesiona la septuagésima segunda legislatura local, el congreso del estado de Michoacán de Ocampo, en Tlalpujagua, hasta el oriente de la entidad. Ahí se encuentra nuestro compañero Alberto Torres. Beto, por favor, cuéntanos la historia. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan José, buenas tardes a ti, al auditorio de frecuencia informativa libre. Efectivamente nos encontramos aquí, en este hermoso municipio de Tlalpujagua, un municipio michoacano, Juan José, en donde la setenta y dos legislatura revivió en voz de Daniela de los Santos Torres, lo que fue la batalla de Campo Gallo, en donde los hermanos López Rayón, pues lograron vencer, y de ahí parte Juan José, lo que sería la primera legislatura y el primer legislador de nuestro país. Juan José, en una reseña muy detallada, Daniela de los Santos Torres mencionó los hechos históricos. Posterior a ella, el diputado Eduardo Anaya hizo la parte B de esta semblanza, de este relato. No dijo mucho, solamente agregó algunos detalles que ocurrieron durante esta importante batalla de Campo de Campo Gallo, y donde Ignacio Ignacio López Rayón, Ignacio López Rayón, Juan José, bueno, pues se tituló con el triunfo y logró ser el primer legislador de México, y de ahí empezar a paliar para formar la constitución política de los Estados Unidos, que hoy nos rige a los mexicanos. Juan José, durante la sesión, las diputadas de Selene Lucía Vázquez a la torre, y el diputado, la diputada Cristina Portillo Ayala, y el diputado José Aparicio Tercero, mostraron en sus curules, al frente de sus curules, una leyenda, Juan José. La leyenda de rechazo al enviado del presidente Enrique Peña Nieto a Michoacán, al comisionado Alfredo Castillo Cervantes, a quien le pusieron fuera el virrey. Esta situación no inmutó en ningún momento al comisionado Alfredo Castillo, que se encontraba acompañando a los integrantes de la mesa directiva de la setenta y dos legislatura, así como al gobernador de Michoacán. El comisionado solo sonrió, volteó a ver a las legisladoras, y no se inmutó. No hizo ningún aspaviento, Juan José, las legisladoras incluso le apuntaron con el dedo ahí para que viera el cartel que estaban mostrando, y él solamente sonrió. Lo demás, Juan José, la fiesta se lleva en paz. Tlalpujagua está de fiesta, habrá un desfile en este momento ya, y se prepara también una gran comilona como la que se llevó a cabo en aquel, hace doscientos dos años, en el Campo Gallo, después de esta importante batalla. Juan José, el reporte desde Tlalpujagua. Muchísimas gracias, Beto, buenas tardes. Esto es Frecuencia Informativa Libre.